Hola amigos de YouTube. En esta corta lectura nos explican el poder que tiene nuestra mente en nuestro huevo mal vivir, pero lo que queremos es que lo utilices de manera positiva y logres tu felicidad, si crees que puedes, tienes razón. si crees que no puedes, también tienes razón. Henry Ford. Creer es poder. La ideología del optimismo. Víctor Salinas. Contenido. Plano mental. Aplica lo que sabes. Enseña con el ejemplo. Pide y no preguntes como. Todo lo que pasa, pasa por mi bien. El círculo virtuoso. Aquello que andas buscando. Plano mental. Iniciemos con un concepto sencillo replicar nuestra vida tal como si se tratara de un GPS por sus iniciales en inglés Global Positioning System. Como tu sabes la función de este aparato o aplicación es básicamente que, al introducir las coordenadas de dos puntos, te lleva a tu destino. A iniciar el viaje el GPS te sugiere la ruta más conveniente que hay que seguir, desde la coordenada definida como inicio a la coordenada señalada como destino. Algo que me asombra de este sistema digital es que es tan excepcional que, si por descuido o cualquier otra circunstancia haces una acción diferente a la sugerida, el sistema reconoce la omisión y la próxima sugerencia será tomando en cuenta tu nueva posición. Así como este sistema digital, nosotros estamos equipados para hacer lo mismo, con un efectivo sistema mental que te ayuda a lograr todo lo que deseas. Maravilloso. ¿Verdad? Al iniciar el proceso mental es fundamental tener muy claro y tener bien definido que quieres alcanzar, lograr o vivir. Aquí inicia la magia. A esta acción le llamo la utilización del genio de la lámpara que radica dentro de ti. Cada uno tiene en su mente un genio y sus herramientas son el consciente y el inconsciente. Estas herramientas son tus incondicionales, pero debes tener muy claro como y cuando pedirles su ayuda. A través de nuestro amigo el consciente adquirimos todo el conocimiento que habremos de inventariar en nuestra vida. Nuestro consciente nos ayuda a conseguir las metas tangibles. Esto es muy puntual. Llamo metas tangibles a logros como aprender a conducir o adelgazar y tener mejores hábitos de salud. Si quisieras personificarlo, tiene la actitud de un individuo disciplinado y metódico. En cambio, nuestro amigo el inconsciente es muy creativo, muy liberador. A nuestro inconsciente lo personificamos como a un artista es decir todo expresión, manifestación, emoción, proyección, sentimiento y sensibilidad. Nos ayuda a conseguir nuestras metas creativas, nos ayuda a alcanzar una meta tan noble, tan sana y tan válida como. Ser feliz. Nuestro inconsciente es la base del plan de acción para decretar que eres poder. ¿Por qué? Porque te mereces eso y más. Cambiamos el concepto todos tenemos alma de niño por todos tenemos un inconsciente que es tan creativo, alegre y libre como un infante y es por esto que le identificamos con esta alma de niño. El inconsciente es tan poderosísimo que teniéndolo de tu lado y sabiéndolo utilizar alcanzamos muchas vivencias increíbles. Una de las características más importantes del inconsciente es que su contacto con la realidad es a través del consciente. Las siguientes sugerencias estilo GPS son para ayudarte a hacer equipo entre tu consciente y tu inconsciente, puedes utilizaras en el orden que necesites y son tan sencillas como las sugerencias de tu aplicación. Aplica lo que sabes. Es mejor ser diferente, que ser el mejor. En cualquier etapa de nuestra vida es correcto el siguiente concepto lo más importante es cuánto aplicas de todos los conocimientos adquiridos en tu vida. La referencia principal para nuestra relación con el mundo, con nuestra familia, con nuestros compañeros de escuela o trabajo, es que tenemos el poder de comunicarnos. Es importante reconocer que aún sin saber hablar te dabas las habilidades para comunicarte cuando eres un bebé. La comunicación es la base de todo, y como te señalé anteriormente, no necesitas saber hablar para comunicarte. ¿Qué sabemos entonces? Que hablar no es todo en la comunicación. Los expertos señalan dos elementos importantísimos en la comunicación el visual y el emocional, les dan un protagonismo mucho mayor que hablar. Al elemento visual le otorgan un 50% de nuestra comunicación. Y al elemento o parte emocional un sorprendente 40%, dejando solo un 10% al elemento auditivo. Te resulta familiar la frase visualízalo antes de hacerlo. O te resulta familiar la frase tuve la sensación que esta era la decisión correcta. Resumiendo. Ver y sentir. Lo principal de toda tu comunicación es la que estableces contigo mismo, acentuando la relación que hay entre tus pensamientos y tus acciones. El concepto primordial de aplica lo que sabes es. Haz el bien, haz lo bueno y haz lo correcto. Hacer lo correcto es estudiar concienzudamente antes de los exámenes. Hacer lo correcto es ser productivo para la empresa que trabajas. Lo correcto al comunicarte con los demás es utilizar conceptos visuales y emocionales, para lograr cada día ser mejor persona. Para tener todo lo que mereces debes tener claro lo siguiente solo obtendrás aquello previamente negociado ya sea contigo mismo o tus semejantes. Volviendo al concepto del GPS, tus ideas en cada comunicación deben ser claras. Decíamos que al comunicarnos usamos imágenes y emociones. Todas las palabras que usamos van cargadas de emoción. La pregunta es. ¿Quieres ser feliz? Entonces a todas las palabras que uses impregnalas de carga emocional positiva. Un pequeño ajuste en tu carga emocional al hablar, te abre un mundo de oportunidades y posibilidades de vivencias increíbles. Alinea tus pensamientos y tus acciones como si fueran rieles de ferrocarril. Visualízate como un moderno tren vale y verás que necesitarás los rieles perfectamente alineados para tener tus pensamientos y tus acciones encaminados al lograr tus metas. Una pregunta para ejemplificar, ¿qué día sigue después del domingo? Claro, el lunes. A partir de hoy dale una carga emocional positiva a esta sencilla palabra y di que bueno, mañana es lunes. Te aconsejo darles carga emocional positiva a tus respuestas. Si te preguntan, ¿qué estás haciendo? Responde divirtiéndome mucho en el trabajo, y si te hacen la simple pregunta, ¿cómo estás? Puedes responder excelente. Una buena comunicación contigo mismo y con los demás potencializa tus valores, tus relaciones y tus logros. Una manera sencilla de cambiar nuestra manera de comunicarnos y de vivir es en todos los aspectos de tu vida enfócate al rendimiento en lugar de los resultados. Seas estudiante, deportista, emprendedor o empleado, enfocarte a hacer las cosas correctamente, te dará los resultados que esperas. Tú y yo sabemos que en ningún deporte hay un equipo invencible, pero si los equipos se enfocaran al rendimiento, jugando intensamente y dando todo en cada partido, seguro que lograrían más triunfos. Tú y yo sabemos que no hay personas perfectas, pero si eres buena gente tendrás muchos días, semanas, meses y años alegres. Si somos lo que pensamos y pensamos lo que sentimos, ¿quién puede ajustar las cosas para que seas mejor persona? Solo tú, porque son tus pensamientos y son tus sentimientos. Resumiendo, aplica lo que sabes haciendo lo correcto, comunicándote contigo mismo y con los demás dándole una carga emocional positiva a tus palabras, y si puedes, también llena tu comunicación de palabras visuales. Esfuérzate cada día por una buena mañana, una buena tarde, y al final tendrás un buen día, y después de varios buenos días tendrás una buena semana, un buen mes, un buen año, una vida llena de vivencias intensas. Enseña con el ejemplo. Dale un consejo a un sabio. Y será más sabio. Todos queremos un mundo mejor, una sociedad más justa, una educación más productiva. Cuando hacemos lo correcto somos un buen ejemplo a seguir. Cuando somos un ejemplo a seguir, tenemos un compromiso muy encomiable. ¿Quieres enseñar con el ejemplo? Enfócate a tu rendimiento diario. El rendimiento diario es algo que es parte de ti 100%. El rendimiento tú lo controlas. Enfocarse al rendimiento es vivir el presente, entre más intenso, el rendimiento será más productivo y los resultados ni te digo. Enfocarse al resultado es enfocarse a la historia y la historia es pasado, es una vivencia que no puedes ajustar debes enseñar con el ejemplo porque dar un buen ejemplo te ayudará a ti a replicar tus éxitos. Siendo un buen ejemplo ayudas enormemente a las relaciones que tienes y a los logros alcanzados. La misión de enseñar con el ejemplo es ser un referente para modificar nuestro entorno. Parte importante del cambio de nuestro entorno es la percepción. Anteriormente te compartí que es mejor ser diferente a ser el mejor. A los demás les corresponde percibir si eres el mejor. Toma en cuenta que una de las experiencias más lindas en la vida es que te sorprendan, siendo diferente darás un grato sabor de boca a los demás, sorprendiéndolos cada vez que puedas. Por favor acéptame las siguientes recomendaciones. Sé tu mismo. Haz lo correcto. Haz que todo sea divertido. Si crees que puedes, tienes toda la razón. Y por último recuerda primero es adentro y después es afuera. Primero es emoción, después es la vivencia, la alegría está dentro de ti y es factor para una vida mejor, pide y no preguntes como. Los descubrimientos, los hallazgos de la humanidad toman forma y valor cuando son compartidos para que otros los disfruten y los practiquen. Aprendemos con el descubrimiento del hallazgo, crecemos al utilizarlo y creamos cuando se mejora y se optimiza. A continuación, te compartiré la ideología del optimismo. La ideología del optimismo o del ser optimista te conduce a la práctica del ser y estar feliz. La ideología del optimismo la posee quien quiere tener relaciones sanas y productivas consigo mismo, con las personas que vive y convive y con sus actividades de entretenimiento, aprendizaje y en su caso laborales. Pide y no preguntes como es la máxima herramienta de la ideología del optimismo, es el proceso creativo con más energía, poder y magia que podamos utilizar los humanos para sentirnos vivos. Aquí se conjugan y conviven todos nuestros postulados. Es la base sobre la cual se erige toda la ideología del optimismo. El punto de partida es aceptar que nuestra personalidad está integrada por una entidad consciente y otra inconsciente, y reconocer que cada entidad se desenvuelve en diferentes realidades. La definida y la indefinida, lo tangible y lo intangible y pese a que están en una íntima relación y colaboración, lo más importante es que debemos estar conscientes que los mismos preceptos no aplican para ambas realidades. ¿Existe la abundancia? Sí, esto es muy evidente de hecho vivimos inmersos dentro de una abundancia intangible y una abundancia tangible. La abundancia intangible está relacionada a los pensamientos, sentimientos y experiencias mientras que la abundancia tangible se mide en propiedades, en cuestiones monetarias, en pertenencias. ¿Pide y no preguntes cómo? Es una sugerencia bastante sencilla y fácil de ejecutar. ¿Qué es lo que tenemos a nuestro alcance pedir? Absolutamente todo. Cuando te digo todo, hablamos de vivencias como ser feliz o algo material como un mejor guardarropa. ¿Cómo se pide? Igual que utilizamos un GPS, es decir con claridad, para que te asegures llegar fácil a tu destino. De alguna manera este es el proceso o tú le comunicas a tu inconsciente deseo ser feliz o yo tener dentro de tu inventario de pertenencias el videojuego nuevo de tu consola favorita, más nada. Así de sencillo. Pides y no preguntas cómo. ¿Cómo funciona esto? He descubierto que una de las utilidades del inconsciente es que funciona como un excelente guía. La relación con tu inconsciente se multiplica cuando practicas una efectiva comunicación contigo mismo. Esta comunicación es personal, y tienes acceso a ella desde el mismo hecho de ser persona. La clave radica en alimentar al inconsciente competiciones claras y sencillas. Al comunicarte con tu inconsciente inicias por el final. Ejemplo inicias por el final cuando dices quiero graduarme de físico matemático y te inscribes a la preparatoria con acentuación en ciencias exactas o cuando dices quiero ganar el maratón de Nueva York e inicias tu entrenamiento. Siempre estás íntimamente involucrado en el proceso. Y que bueno. Pues dentro de todos tus deseos y metas es recomendable ser el protagonista del proceso, cuando eres protagonista amplías y das soporte al proceso mismo. Es importante distinguir lo siguiente para la abundancia tangible es esencial describir lo más preciso el objetivo solicitado, pero para la abundancia intangible lo correcto es señalar el estado emocional que se quiere experimentar. Todo lo que pasa. Pasa por mi bien. Hay una gran diferencia entre ser optimista y ser un iluso. Ser optimista te asegura que creer es poder. Y, que, basados en la ideología del optimismo, detrás de cada situación hay un aprendizaje y a la larga esta te hará sabio y poderoso. Todo lo que pasa, pasa por mi bien es un decreto en donde te dejas llevar, y más tarde que temprano encuentras la razón o el porqué de esa vivencia. Lo correcto ante cualquier situación es abrazarte al decreto. Todo lo que pasa, pasa por mi bien y reconocer que el poder y la magia están en el creer. Creer te da la oportunidad de vivir experiencias intensas. Donde poder lo menciono como sinónimo de energía, de ser poderoso. Entonces, por consiguiente. Creer te da fortaleza. Creer te da confianza. Creer te da personalidad. Creer reafirma el sentimiento. Que el poder está en ti. A partir de hoy te invito a que en cada vivencia encuentres el aprendizaje para aplicar el círculo virtuoso el cual te describiré a continuación. El círculo virtuoso. Cuando nacemos iniciamos un proceso maravilloso. El aprendizaje. En el presente es probable que estés pensando en el pasado o en el futuro, lo recomendable para un mejor aprendizaje es vivir intensamente el hoy. Muchos de los conocimientos adquiridos hasta hoy hay que evaluarlos y hacer espacio para nuevos conocimientos. Lo que hoy sabes como una verdad absoluta, mañana puede cambiar radicalmente. La vida, en unos cuantos años, a través de la tecnología nos demuestra estos cambios. Debemos aceptar que todo y que todos tienen la posibilidad de cambiar. Todo lo escrito puede ser diferente solo a la mañana siguiente. La forma más sencilla de desarrollarnos es seguir aprendiendo. Es importante conservar la capacidad de asombro, ponerla al servicio de nuestro aprendizaje, y hacerles caso a nuestras intuiciones que generalmente se revelan para indicarnos cuál es el rumbo correcto hacia nuestras metas. Imagina un momento como eran Colón, Edison, Miguel Ángel. Eran unos soñadores con una gran comunicación personal, fieles a sus intuiciones. Debemos tener conciencia que la ignorancia es una etapa dentro del proceso del aprendizaje, y que es muy fácil hacer progresos utilizando la emoción en lugar de la lógica. Adquiriendo entonces los nuevos conceptos y llevándolos a la práctica, estos nos hacen crecer. ¿Hay rasgos de tu personalidad que te gustaría cambiar? Hay una forma muy fácil de lograrlo. Intenta esta transformación desde la emoción, desde la vivencia. Ejemplo. Soy muy rígido en mis relaciones con los compañeros de trabajo. La actitud opuesta es ser flexible, cordial, sociable y amable. Con un planteamiento sencillo ubicado en la emoción nos preguntamos, ¿qué se sentirá ser amable por un día? Es más fácil transformar nuestros hábitos desde la emoción. La lógica sirve para metas tangibles. La emoción para transformaciones superiores. El círculo virtuoso es muy práctico aprendes creces creas. Una de mis primeras sugerencias es sentirse vivo. El aprender, el estar ávido y sediento de aprender es una de las expresiones más intensas. Hay que aprender en todos los ámbitos de tu vida. Y descubrirás que, al aprender, disfrutas. Mientras estamos en la etapa de ignorancia nos automarginamos de vivencias, emociones, alegrías, triunfos, pero, sobre todo, nos automarginamos de relacionarnos con personas e instituciones. En 1976 Raúl Ramírez, tenista mexicano enfrentó a Jimmy Connors en Copa Davis, evento al que se le dio mucha difusión por televisión. Fue por mera casualidad que sintonicé el partido, pero inmediatamente despertó mi atención, según los comentaristas deportivos, Raúl tenía una gran oportunidad de llevar a México a la siguiente ronda ganándole al equipo norteamericano, en especial a Jimmy Connors. Cuando empecé a ver la transmisión, estaban disputando un punto, el cual ganó USA. Entonces el comentarista dijo punto para USA, 40 a 0. Pensé 40 a 0. Que paseada nos están dando signo de exclamación abierta. Pues no que era muy bueno ese tal Raúl Ramírez. Continué viendo el partido y salí de mi etapa de ignorancia, y gocé tanto el triunfo mexicano, que me motivó a incursionar en este deporte. Disfruté muchísimo agradables tardes en unas canchas instaladas en el lecho del río Santa Catarina en Monterrey. ¿Mi juego favorito de tenis? El partido de dobles. ¿Qué disfrutaba más? Ganar un punto acercándome a la red con un tiro de revés. Conclusión. Cuando permites que el conocimiento entre en ti, eres otro. Eres alguien con mayor preparación y más equipado para disfrutar y crear. Tomas acción en tu vida. Tomas acción en tus proyectos. Te conviertes en protagonista. El protagonismo se inicia de mil diferentes maneras, a veces sentado desde una butaca. Aprendes, creces, creas es una llave poderosa para sentirse vivo y potencializar tus relaciones, haciendo tus días más intensos y logrando. Momentos memorables. Momentos de campeonato. Momentos de medalla de oro. Aquello que andas buscando. Eso te anda buscando a ti también. Linda la experiencia de compartir contigo los aprendizajes adquiridos durante más de 20 años dentro de una profesión maravillosa y entusiasta. La inquietud nace de la búsqueda de un mundo próspero y justo a través de ser una persona mejor. Esta sociedad nueva que anhelamos, estoy seguro, que se dará, pues los valores sembrados en las nuevas generaciones verdecerán en nuestro entorno en todos los sentidos. Creo que yo te estaba buscando a ti para compartirte estos conceptos, y tu buscabas alguien que te sorprendiera con una idea nueva para ser mejor. Continuemos aprendiendo, creciendo y creando. Más que una despedida esto es un aplica lo que sabes, enseña con el ejemplo y pide y no preguntes como. Al aprender un nuevo concepto. Hay que vivirlo. Creer es poder. Víctor Salinas Agosto del 2014